Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Aplectale Innocence. Pues como veis aquí estamos a las puertas de la universidad, casi hemos logrado nuestro objetivo de esta misión que era llegar hasta las puertas de la universidad para ayudar a Lucas. Pero antes de comenzar y explicaros lo que voy a hacer como siempre es recibiros encantado de la vida con Amicia. Aquí la tenéis, un poco en modo sigilo, para daros las gracias de que os paséis por el canal y por supuesto muchísimas gracias por reservarme un ratito vuestro tiempo para poder ver este vídeo. Pues oye, como sabéis, venimos de esta misión donde nos hemos lanzado a ayudar a Lucas acercándonos a la universidad para ver si conseguimos un famoso libro que Lucas necesita para hacerle un remedio para la mácula de Hugo. Entonces hemos atravesado la ciudad, habéis visto que está completamente, una parte completamente masacrada por la peste e incluso los inquisidores han utilizado las ratas para ir matándolos poco a poco y nos hemos llegado hasta esta plaza justo a la entrada de la universidad. Por otro lado no tenemos que olvidarnos de Meli que nos ayudó, nos trajo hasta la ciudad y nos ayudó a entrar en ella y Meli lo que está haciendo es intentar salvar a Arthur, recordar que Arthur desde aquel campamento donde nos apresaron los inquisidores y del cual tuvimos que escapar no hemos vuelto a saber más de él porque gracias a Meli y a Arthur conseguimos escapar pero Arthur lo cogieron y está apresado. Entonces ahora mismo estamos aquí lo que tenemos que hacer es intentar entrar a la universidad Vale pues entonces vamos a empezar dándolo todo que yo creo que esto va a ser esto se va a zampar y los otros ni se coscan perfecto a mí si ya se pasó Moonwalker eso ha estado super chulo vamos a ir por aquí por aquí habrá aquí tenemos efectivamente aquí tenemos vale piedras tenemos de sobra bien aquí yo creo que a este le podríamos tirar un un jarro aquí y ahora cuando se acerque vamos a invitar a las ratas a un pincho moruno venga 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 vamos 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 vuestro 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 ahí 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 perfecto vamos a coger el jarro este vamos a quitarnos de aquí vamos a cubriarnos en la luz aquí rocas tenemos perfecto y estas están aquí super entretenidas ya vale vale vamos a mirar aquí lo que tenemos bien y mirar aquí también lo que podemos hacer es encender esto que nunca está mal que haya luz vale tenemos aquí más cositas a ver que podemos hacer vale vale en azufre y aquí esto uff ahí arriba tenemos otro y tenemos allí aquel este lo podemos cargar nos lo podemos cargar a la antigua usanza quítate el casco tranqui tranqui lili ahí perfecto a ver si nos ha dejado algo este nos ha dejado algo aquí fantástico y ahora este y ahora este lo podríamos nos lo podríamos cargar por detrás no nos detecta no nos detecta no nos detecta y este si yo me cargo su farol que pasa no nos detecta no nos detecta Tengo el tratamiento completo, solo esperes. ¿Dónde va este? Este vuelve a su sitio. Y yo a este me lo puedo cargar. Bueno y ahora se va para arriba, mancho. ¿Y ahora qué? Bueno, parece que se va. Bueno, aquí tenemos. Ese ya no nos va a hacer caso. Aquí tendríamos... Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Y esto qué es? Salitre. Ahí viene, parece que ahí viene. Lo que no sé yo, si a este le podemos hacer lo mismo que al otro. No, no, no. Vente, vente, vente. A ver si tienes pelotas a ver por aquí. Y lo que hagas. El Señor te va a golpear. ¡Vente, vente! ¿Dónde estás, Leve? ¡Vale, tú! ¡Vale! 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 ¡Buenos días! ¿Cómo entro por aquí, tío? ¿Qué puedo hacer yo aquí, tío? Y por aquí no puedo hacer nada... Por aquí es para entrar... Pero, vale, pero es que necesito... Necesitaba cargarme a estos dos... ¿Y cómo me cargo a estos dos? A ver si yo me cargase a este... Me cago en diez, chaval, ni corriendo, tío... A ver, vamos a ir por aquí, a ver... ¿Hay algo por aquí? Por aquí nada, ¿no? ¿Eh? ¡Uy! Quieto, quieto, que me ven... Que va, que va, que va, que va... Por aquí, olvídate... Vale, pues aquí lo tenemos claro... ¡Vamos! 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 Qué... Qué... Pero cómo hago para matar a estos dos, tío... Es que no puedo, macho, matar a este... Claro, a este le doy... A este sí le doy... ¿Qué hago en 10? ¿Pero por qué, hombre? Si yo no me quería gastar esto. Pfff, qué torpe fui, qué torpe fui. Tenía que haber disparado, coño. ¿Qué es esto? Toblero de 13. Juego de ajedrez de madera maciza. Este juego se hizo popular en Europa durante la Edad Media, primero entre los nobles y después entre los demás estratos sociales. Su invención es objeto de muchas leyendas. En teoría, la primera versión surgió en Asia entre el siglo III y VI. Evolucionó al llegar a Oriente Medio y poco a poco alcanzó su forma final al llegar a Europa en el siglo X. Bueno, pues nada, vamos a ver qué podemos hacer. Podemos hacer de este. Podemos hacer de este. Podemos hacer de este. Y de momento vamos bien así. Y ahora, yo creo que de dónde venían estos. Aquí hay una puerta para entrar. Vamos a ver si nos deja. Bien, perfecto. Uf, nos ha costado telita, ¿eh? La senda de las rosas. A la sombra de las murallas. Trofeo ganado. Vamos a la senda de las rosas. Es verdad que nos había dado un recipiente Lucas para que le cogiéramos rosas. En nuestro viaje por dentro de la universidad, además de recuperarle ese libro, para que Lucas pudiera trabajar en contra de la mácula de Hugo. Así que vamos a ver si... Decía que estaba lleno de rosas, con lo cual vamos a ver si le podemos recoger algunas rosas a Lucas. La universidad. Sí, el libro. Recuerda que Lucas dijo en el baño. El camino está encerrado con rosas. Rosas. ¿Dónde encontraré rosas aquí? Eso lo digo yo. ¿Dónde podemos encontrar rosas aquí? Esto no tendrá algo que ver con los tapices o algo de esto. No lo sé. Vale, de momento vamos a coger este trocito de tela. Yo no sé si aquí habrá gente. Aquí parece que hay gente o no hay gente. ¿Aquí qué hay? Esta puerta... Está cerrada. Qué pena no tener a Millie aquí, que nos abrise la puerta, coño. Vale, vamos a ver. Bien. Dos de salitre. De salitre nos hace mucha falta. Vale, antes de ir por ahí, vamos a ir por aquí. Ya te digo, a ver, vamos a echar un vistazo por aquí. Esta es la puerta de antes, ¿no? Sí, esta es la puerta de antes. Y... Aquí en principio no tenemos nada de nada. Por este lado nada, por este lado tampoco nada. Vale, vale, vale. Es el camino. Las rosas es el camino. Vale, entonces. Este es el camino correcto. Pues entonces vamos a irnos por aquí. ¿Por qué por aquí? Teníamos... No. Mira, aquí hay cositas. Bien. Vale. Nada. No. Vale. O sea, que nos dirige... ¿Y aquí? Nada. Nada. Que nos dirige por el sitio donde... Venga. Te ha hecho un atleta, ¿eh? Mi querida amiga. Ah. ¿Cuántos días hemos estado aquí? Me perdonamos el número. No podemos ni siquiera decir la diferencia entre día y noche. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 ¿Alguien por ahí? Este no se va a enterar. Es verdad, tío, no hay ratas. Ahora que lo dice. Vale, vamos a crear. Vamos, vale. Es verdad, no hay ratas, tío. Es curioso, ¿eh? Un trozo de tela. Parece que aquí no hay nadie, con lo cual podemos ir un poquito más ligeros. Vamos a echar un vistazo rápido a toda esta zona. No vaya a ser que por aquí nos dejemos alguna cosa interesante. Vale, este lado. Este lado de aquí completamente explorado, yo creo, ¿no? Sí. Ahí tenemos un carro de esos que podemos mover de la manera más torpe. Vale. Por aquí nada. Aquí parece que tampoco hay nada que podamos llevarnos. Perfecto. Este señor que nos da un poquito de alcohol. Y el camino de las rosas, que es hacia arriba. Es por la puerta de arriba. Ah, mira, aquí hay cosas, coño, que no habíamos visto. Uf, pues el salitre nos viene que ni pintados, chavales. Vale, entonces tenemos, yo creo que tenemos que traer hasta aquí. Vamos a probar esta puerta, que probablemente no me deje abrirla. Vale. Entonces. Vamos a ver si somos capaces de empujar esto recto. Venga. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Uh. Uh. Perfecto, perfecto. Perfecto. Vamos. Vamos a ir hasta aquí, hasta el final de este... No voy a ser. ¿Ves? Que nos olvidemos alguna cosita. Y aquí tenemos más cuerda, alcohol. Fantástico. Vamos a ver. ¿Podemos fabricar algo ya? Permite llevar hasta acá. Uf. Recipientes. Yo creo que podemos hacer esto, ¿no? Aumenta la duración del efecto Adores y la Luminosa. Y esto. Vamos a hacer esta. Esta también la podemos hacer, pero nos quedamos sin Spangis. Esta bolsa de munición también la podemos hacer. Yo quiero hacer esta, pero bueno. De momento vamos a hacerlo así bien. Vamos a hacerlo así fantásticamente. Y continuamos viaje. Venga. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? El libro, el sanguinis itinera. O sea que están buscando el mismo libro que necesitamos nosotros. Me cago en la leche, qué suerte tenemos, ¿no? Qué suerte tenemos. Vale, podemos acabar con este si queremos, ¿no? Pero podríamos llamar la atención demasiado. Vamos a intentar ir por aquí a ver qué pasa. O por aquí. Uff, estamos en el mismo sitio. No sé qué hacer, tío. No sé qué hacer. No sé si dispararle desde arriba. O me intento cargar al monje por detrás. ¿Cómo lo veis? Es un poco locura, ¿no? Vale, el monje se mueve hacia ahí. Mira. Y vuelve a la otra mesa. Muy bien, ahí viene, ahí viene. Este no se entera de la vaina. A ver, voy a intentar una locura. ¿Quién se mueve? ¿Quién eres tú? ¡Dios! ¡Uf! ¿Quién se mueve? ¡Uy, que me coge, que me coge, que me coge! ¡Me cogelo! ¡Uf! ¡Uf! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y este jefe no me deja nada Aquí tenemos un poquito de alcohol Uff, pensé que no Vamos por aquí Vamos a echar un vistazo por todas las esquinas Vale, aquí no tenemos nada aparentemente Aquí tampoco Y se ve que están buscando el mismo libro que nosotros Entonces, vamos a ver por aquí Nada, pues continuamos adelante Porque por esta puerta Nada, esta no hace a mago ni de abrirse Vale, perfecto Vamos Ese sí es un agujero de las ratas, eh ¿Dónde están las rosas? Allí, sí Eh, ahí es ratas ya Yo te digo, la próxima vez que él me habla con eso Yo voy a poner un de sus libros en su cub Con un cubo verde, es su favorito El libro, otra idea de los alchemistas ¿Estos no se van a girar o no se giran o qué pasa? No, vamos a ir hasta aquí Y vamos a abrirles el camino Uy, qué bien, qué bien I have to get rid of the guards so I can get past Ah, there they are Go on, get out of there Go Now, get away, get away Let's check it out No, no, no No, 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 no A ver, piensa, piensa un momento Perfecto Y aquí podemos coger esto Perfecto Incluso podríamos coger esto Y aquí Si yo Ahí está la Margarita Van ganando el trofeo de herborista Perfecto Che, 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 che ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Vamos a ver la Margarita 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 es un símbolo de inocencia y pureza Y probablemente le deba su fama a la blancura de sus pétalos Se utilizaba para hacer infusiones con propiedades relajantes y digestivas Y se creía que tenía propiedades curativas Tanto nobles como plebillos Valoraban mucho el suave sabor a pimienta de sus pétalos en las ensaladas Vale, y ahora a ver cómo hago yo esto Arrascala por ahí Chavales Arrascala por ahí muy duro, eh Vale, vamos a A coger esto por aquí Vamos a echar un vistazo por aquí Tampoco por aquí Nada, no Nada, pues vamos a continuar el viaje Estamos Vale Cordel, estamos a tope La munición de Ignifer destrae a los enemigos No, paso Siete de piel ¿Cuánto necesitamos para hacer la que a mí me molaba? Esta Doce de piel, tío Ojo No tenemos tela, eh Necesitamos algo de tela Y salitre Y necesitamos salitre Vale, pues en principio Fijaros como Qué raro que no había ratas Pues ya están las ratas aquí, eh Vale Vamos ¿Qué ha pasado ahí? Por aquí nada Vamos a ver qué nos ha pasado por aquí Un prisionero, sí Ahí tenemos a otro Pues vamos a intentar ¿Cómo en la tierra los ratos hicieron eso? Imagina la fuerza que necesitas para salir a esa corteza Puedo imaginar lo que se hará con la pierna Las chicas más no importan Los ratos se están enganchando, no lo ves ¿No? Están a ver exactamente lo que hacen Los ratos Puey ¡Puey! 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 Es que nos va a ver por aquí, nos va a ver por aquí, salvo que intentemos tirar algo ahí. Vamos a pasar de ellos. Vale, vosotros a lo vuestro, compañeros. Vale. Vale, vamos a hacer... Esto, que no quiero dejarme ya nada de esto alquimista. Vale, vamos a coger esto. Y vamos a coger esto. Tengo que sacar a las ratas de la habitación. Y vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Es que es posible. Unbelieverable. ¿Dónde estás? Oh, p***. Debería ser más cuidado. ¡Suscríbete! Vale, perfecto. ¡Perfecto! Y con esto bloqueamos la entrada. Y aquí tenemos un montón de... ¡Vamos! Ya te digo, espero yo que no nos hayamos equivocado. No fastidies ahora. ¿Qué he logrado? Esta etapa me está molando muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, tío. Me está molando tremendamente. Espérate, porque... Aquí utilizamos 9. Vamos a mejorar esta. Porque ahora cogemos aquí dos, y ahora cogemos aquí otros dos. Vale. Y ahora cogemos aquí cositas chulas. Bien. Y ahora nos acercamos aquí, pero en realidad... Bolsa de munición... Nos quedamos sin once de alcohol... No. Estoy hablando para lanzar luminosa. Vale. De momento vamos a dejarlo aquí. Vale. Y... De momento vamos a dejar el episodio de hoy aquí, antes de cruzar esa puerta. Y en este maravilloso claustro... Qué chulo está recreado, tío. La universidad, qué chula está siendo esta misión de infiltración, por decirlo de alguna manera, en singilo. Me está molando, pero mogollón, tío. Cada vez me mola más este juego, pero bueno. Así que... De nada, oye, que nos vamos a ir por hoy aquí. No sin antes agradeceros que os hayáis pasado por el canal, y que os hayáis reservado un ratito de vuestro tiempo para poder ver este vídeo. Espero que estéis disfrutando de él como yo lo estoy haciendo, porque de verdad que este juego es una verdadera pasada, tío. Como transmite esta sensación de agobio, esta sensación de... Como de estar en tensión, tío, para pasar las cosas. Y luego que hay que quebrarse un poquito la cabeza, que yo no soy el mejor de todos, ya lo sabéis. Pero... Pero hay que quebrarse un poquito la cabeza para... Para pasar por ciertos lugares. Vale, pues oye... Antes de irme, como siempre, el recordatorio de que mañana tenemos un nuevo vídeo en el canal. Y la recomendación final. Que os cuidéis muchísimo, que la vida está muy chunga. Besitos para ellas. Abrazos para ellos. Chao a todos.